No me tocará, no, mi morada, no me tocará No me tocará, no me tocará No, mi morada, no me tocará No, 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 no La muerte me tocará, mi casa me cubre la sangre de Jesús No me tocará, no me tocará ¿Por qué has puesto a Jehová, que es tu esperanza Al Altísimo por tu habitación? No te sobrevendrá mal Mi plaga tocará tu morada